Muy bienvenidos a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos un día más. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en la durísima situación de miles de refugiados en el mundo y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los más indefensos, los niños. Vamos a conocer su situación especialmente en la zona del Líbano, gracias a la inestimable ayuda de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. No exactamente, pero bueno, me imagino que será un lugar convenientemente acorazado donde la gente más débil se protege de los acontecimientos desastrosos de la guerra. Imagino que es una persona que huye de su país evidentemente por el conflicto político que existe en ella. Lo fijado de la guerra es una persona que no puede vivir en ese país porque está perseguido. Pues sí, es toda aquella persona que tiene que irse de su país por problemas políticos y los acogen en otros países donde les dan asilo. Sí, es alguien que ha sido expulsado de su ciudad o de su país y tiene que vivir en otro país, ¿no?, en unas condiciones precarias. Me imagino que puede ser desde el hambre a las inclemencias del tiempo y a las guerras. Imagino que son las diferencias políticas que tienen con su país, con lo cual por eso buscan huir de su país, los desacuerdos políticos entre países. Sí, pues las guerras, los conflictos armados, básicamente. Sobre todo la guerra y la pobreza. Bueno, pues es un hecho loable y que dignifica a quien lo hace, claro. A mí, bueno, siempre que sea realmente un asilo humanitario con una causa justificada, con lo cual siempre que se pueda ayudar al prójimo en ese aspecto sin ningún problema. Pues me parece perfecto. Si no fuera por el asilo humanitario, pues ¿a dónde guían estas personas? Excelente, aunque me parece todavía bastante deficiente. Debería de ampliarse un poquito más. Es algo humano, ¿no?, ayudar a una persona que está completamente abandonada y que necesita asistencia, pues, básica. Bueno, porque en realidad si no hiciésemos eso, las personas no podrían, no estarían en techo, no tendrían dónde comer ni tampoco dónde refugiarse. Es un trabajo loable y que está sirviendo, aunque no todo lo que debería ser, pero bueno, bien. Creo que las ONG son geniales, sobre todo la gente que está al pie del gañón, los gobiernos no tanto. Las ONG muy bien, los gobiernos no tanto. No me merecen confianza, vamos. Los gobiernos, deficiente, ONGs, no todas. Algunas, estupendo, excelente. Otras, es un lucro para ellas mismas, lo cual no hace llegar nuestras aportaciones a los necesitados. Pues bueno, yo creo que hay un poco de desconocimiento, ¿no? O sea, yo también creo que hay gente, la sombra, ¿no?, que está ayudando desinteresadamente a través de ONGs, ¿no?, y de asociaciones que se vuelcan con estas personas y que hacen un trabajo estupendo, vamos. Valoro más la de la ONG que del gobierno, porque es lo que más se ve, en realidad. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Charo Izquierdo y es la responsable de proyectos para Sudáfrica y Sudamérica de la ONG humanitaria World Vision. Muy bienvenida al programa. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte, Charo. Gracias. Vamos a hablar acerca de los niños refugiados, porque, bueno, es un tema que nos afecta indirectamente. Hay muchas cosas que podemos hacer por ellos. Vamos a comenzar hablando un poquito de forma global. ¿Qué es exactamente un campo de refugiados? Pues un campo de refugiados es un asentamiento temporal en el que se adecúan todos los sistemas para recibir a personas refugiadas que vienen de otros países. ¿Y cuáles son las principales causas que llevan a estas personas a marcharse de sus países? Las principales causas suelen ser conflictos armados, aunque también pueden ser hambrunas o pueden ser desastres naturales. ¿Y es fácil, Charo, que otros países acojan a personas que vienen de otros lugares? No siempre es fácil, porque la mayoría de conflictos armados, incluso desastres naturales, se dan en países en desarrollo, pero, según la ley internacional, todos los estados que reciben refugiados en su territorio están obligados a darles asistencia humanitaria. Así que cuando los estados no tienen capacidad propia para asistirles, Naciones Unidas está obligada a responder y después también organizaciones internacionales como World Vision, que trabajan en terreno para apoyar a esas personas. Hemos hablado de qué es un campo de refugiados, pero ¿cómo es un campo de refugiados? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vive ahí? Pues un campo de refugiados es como una ciudad, una ciudad improvisada, con tiendas, con lonas, pero en principio se trata de que tengan todos los servicios mínimos para garantizar los derechos humanos fundamentales de esas personas. Es decir, pues tienen un centro administrativo desde el que se coordinan todas las agencias que trabajan en ese campo de refugiados, se intenta que tengan escuelas o centros de acogida para los niños, tienen también incluso, algunos tienen tiendas, en fin, un poco de todo. ¿Están protegidas y cuidadas las personas que viven dentro de un campo de refugiados? En principio sí, hay un sistema de seguridad y hay personas normalmente militares a cargo de la seguridad de esos refugiados, aunque en función del contexto no siempre es fácil garantizar esa seguridad porque estamos hablando de personas que vienen de zonas en conflicto, conflictos armados, hay momentos en los que la situación en un campo de refugiados puede ser muy caótica, sobre todo cuando se produce la llegada masiva de personas, entonces no siempre es fácil garantizar la seguridad. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar un campo de refugiados? Pues en principio estos campos están pensados para que sean una solución temporal hasta que se encuentra una solución a largo plazo para esas personas o hasta que pueden regresar a sus hogares, pero la realidad demuestra que muchos refugiados se han convertido en refugiados permanentes y hay campos, como es el caso de los campos de refugiados palestinos, que ya existen desde hace incluso más de 50 años. Terrible. Ya nos hemos situado un poquito en un campo de refugiados y hemos visto un poquito lo que es. Vamos a hablar de los niños, que es en principio el tema de hoy. ¿Cómo es la situación de los niños en un campo de refugiados? La situación es bastante compleja. Hay que tener en cuenta que estos niños han pasado por traumas terribles. Normalmente han visto asesinatos, han huido de conflictos armados, llegan con unos traumas psicológicos considerables y después, por otra parte, pues se encuentran con que han perdido todo. Han perdido sus posesiones, sus juguetes, su entorno, sus amigos, incluso en algunas ocasiones han perdido incluso a alguno de sus padres o a ambos, familiares. Llegan sin nada, a un lugar donde no hay nada. Entonces, se enfrentan a una situación realmente complicada. Vamos a hablar, vamos a situarnos un poquito más en el Líbano, porque es ahí donde World Vision está desarrollando proyectos de ayuda a estos niños. Y me gustaría saber cómo llegan esos niños hasta vosotros. Estamos trabajando con refugiados sirios en el Líbano, aunque también en Jordania y en Irak. Y, bueno, estamos trabajando en campos de refugiados y también en pueblos que reciben a niños refugiados. Normalmente nos coordinamos en todas las emergencias con la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas y con el resto de organizaciones que como World Vision trabajan en una situación similar. Entonces, digamos que cada organización se encarga de trabajar en un sector o de desarrollar una parte de los programas de ayuda. ¿Y en qué situaciones suelen llegar? No sé, ¿llegan con enfermedades? ¿Llegan en qué áreas tenéis que ayudarles como ONG? Cuando trabajamos en emergencias, como cuando trabajamos en desarrollo, nosotros ponemos siempre un énfasis especial en la infancia y en los niños. Somos una ONG de infancia y lo que hacemos en estos casos es trabajar a través de centros de atención infantil. Estos centros son una iniciativa bastante innovadora a través de la cual queremos crear un espacio seguro para los niños, para que puedan recuperar la confianza y un espacio donde ellos puedan ir poco a poco recuperando una rutina, cierta normalidad y donde puedan recibir educación, que es fundamental para sus vidas, para su desarrollo y, como digo, para poder restablecerse de los traumas sufridos. ¿Tienen después estos niños, cuando van creciendo gracias al apoyo de World Vision y de esos ONGs, realmente consiguen algunos de ellos salir de esos campos de refugiados y poder tener una vida normal o la mayoría de ellos se queda en los campos de refugiados? La verdad es que es bastante complicado en función del contexto. La idea de un campo de refugiados es que sea una solución temporal y que ellos puedan volver a sus países de origen, a sus hogares, pero la realidad demuestra que eso no siempre es fácil, que hay conflictos que se alargan en el tiempo. Entonces, en muchos países de acogida, los niños, además de su situación de haber perdido todo lo que tenían, tienen que enfrentarse al estigma de vivir como refugiados y a la marginación por parte de las comunidades, pueblos, ciudades de acogida. Realmente terrible. Por poner una nota de esperanza y una nota de color, sabemos que hay un libro que han escrito algunos niños de Siria. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese proyecto. Sí, es un librito que hemos editado con la participación de 140 niños, 70 niños sirios que están refugiados en el Líbano y 70 en Jordania. Y bueno, este libro lo hemos coordinado nosotros y hemos facilitado la edición, pero es un trabajo que han hecho ellos. El objetivo era darles un espacio para que pudieran expresarse, expresar sus frustraciones, sus miedos, cómo se sienten. Y ha resultado muy positivo desde el punto de vista de la terapia psicológica, que están siguiendo para superar todos los traumas vividos. ¿Y este libro nosotros podemos tenerlo? ¿Está a nuestro alcance de alguna manera? No sé, por internet o comprándolo de alguna forma. Este libro se puede consultar en nuestra página web www.wellvision.es para todas las personas que estén interesadas. Y sí, está accesible. Qué bien. ¿Qué carencias tienen los niños desplazados normalmente? Todas. Han perdido todo lo que era su vida hasta ese momento y realmente se ven obligados a empezar de cero. Supongo que llegan en situaciones a veces de enfermedad, de malnutrición, de circunstancias, como decía, psicológicas muy severas. ¿Qué profesionales les atienden? Pues normalmente trabajamos con médicos, personal sanitario, psicólogos. En los centros de atención infantil también hay pedagogos y hay educadores y maestros, claro. ¿Y qué tipo de programas estáis realizando con ellos? Los programas que realizamos con ellos son fundamentalmente de rehabilitación y educación. Hay que tener en cuenta que los niños que huyen de su país se enfrentan luego también a un sistema educativo totalmente distinto. Por ejemplo, en Siria los niños estudian en árabe, pero en el Líbano algunas asignaturas son en francés, en otros casos son en inglés y para ellos es una situación doblemente complicada. Entonces, lo que hacemos es trabajar con ellos para que se adapten a la nueva situación con clases de recuperación, clases de idiomas y el objetivo es que estos niños a largo plazo, medio plazo o largo plazo, puedan integrarse en el sistema educativo formal del país de acogida. Una de las máximas de World Vision es ayudar a la comunidad a través de la ayuda que dais a las familias, a través de la ayuda que dais a los niños. Entonces, me gustaría saber también un poco qué ayudas les dais a las familias de estos niños refugiados para que puedan a la vez contribuir a ayudarles a ellos. Bueno, en estas situaciones trabajamos, al igual que en nuestros programas de desarrollo, en todos los sectores. Seguridad alimentaria, agua y saneamiento, en fin, para cubrir un poco todas las necesidades que tienen esas familias. Y también una parte fundamental, como siempre, de nuestro trabajo es la formación también para adultos, para que ellos desarrollen capacidades que les permitan salir adelante por sí mismos. Claro, porque al fin y al cabo estos niños, quienes les van a cuidar, son sus propios padres. Entonces, es un poco que vosotros ayudáis a los padres también a poder cuidar mejor de sus niños. Esa es la intención, que estos niños no se vean en ningún momento obligados a separarse de sus padres ni de sus familiares directos o, por lo menos, de sus tutores legales. Y en el caso de aquellos niños que llegan y que han perdido, lo has comentado antes, algunos han perdido a sus padres, a veces a ambos padres, ¿no? ¿Cómo se procede con estos niños? Bueno, normalmente en todos los campos de refugiados existe un registro con las personas que han sido acogidas. Entonces, lo que hacemos es un rastreo para seguir la pista de los familiares y, bueno, en algunos casos tenemos suerte y aparecen. En otros casos aparecen otros familiares que no son los padres o vecinos de los lugares en los que vivían, personas cercanas. Es bueno saber que están protegidos, ¿no? ¿Cómo son los reencuentros? Porque también no solamente nos interesa la información, sino también, pues, un poco conocer la vida real de estas personas, de estos niños. Cuando un niño se reencuentra con su familia, con sus padres, con sus abuelos, ¿cómo suelen ser esos reencuentros? Pues, tenemos muchas historias muy emocionantes, aunque en situaciones como estas casi no hay tiempo para contarlas, lamentablemente. Pues, hay que seguir trabajando, todo es urgente, todo es... Pero, realmente, los encuentros son frecuentes y son... Yo creo que para ellos es casi como volver a nacer. Gracias, Edois. Hay muchos de esos niños que consiguen reencontrarse con sus padres, como nos dices, pero, por desgracia, también hay niños que, bueno, que no consiguen reencontrarse con sus padres porque han fallecido, no van a volver a encontrarlos. A lo mejor no tienen más familiares o no se encuentran más familiares. ¿Cómo atendéis a los niños que son huérfanos, que están solos, totalmente solos? ¿Hay alguna fórmula de adopción? ¿Hay alguna fórmula...? No sé. En Well Vision no trabajamos ni con orfanatos ni con sistema de adopciones. Es más, pensamos que la mejor solución es desinstitucionalizar el tema de la adopción de los niños. Pensamos que lo ideal es que estén con sus familiares directos o lo más directos posible. Si los padres ya no están, pues, con los tíos o con los primos o intentar siempre buscar familiares con los que ellos puedan quedarse. Y si no, pues, la tutela de algún amigo de la familia, incluso de la comunidad. Hay comunidades en las que trabajamos, en las que hay muchos niños huérfanos, por otros motivos distintos de los que estamos hablando hoy. Puede ser por motivos de VIH-Sida, por ejemplo. Entonces, se intenta fomentar la acogida por parte de las comunidades que se responsabilicen de esos niños. Bueno, Charo, un poco, ¿cuáles son las principales preocupaciones también de estos niños? Pues, estos niños sufren mucho, en general, por su situación. En primer lugar, expresan pena y sufrimiento por ver a sus padres sufrir, porque no tienen recursos para darles alimento o para darles lo más básico. Y, normalmente, lo que ellos hacen es guardarse ese sufrimiento, no lo expresan, porque no quieren echar otra carga más encima de sus padres. Y, por otra parte, es importante mencionar también que las niñas tienen preocupaciones adicionales, como suele pasar en estos casos. Son más vulnerables todavía que los niños, por el tema de que están muy expuestas a posibles violaciones, abusos sexuales, y no ven un futuro. Entonces, muchos padres, en el caso de los refugiados sirios, están buscando la solución en matrimonios tempranos. Y puede que sea una solución, desde el punto de vista de los padres, pero las niñas sí que expresan temor en cuanto a ese tipo de soluciones. Y, bueno, en realidad, son niños que, como digo, están muy preocupados, a los que les cuesta mucho salir adelante. Se enfrentan también a un problema de integración en las comunidades de acogida. Entonces, se enfrentan también al estigma por parte de los niños que viven en esas comunidades, que muchas veces les insultan, les agreden físicamente. Y es una situación bastante compleja. La verdad es que el tema de los matrimonios tempranos no es algo que manejemos mucho en lo que llamamos el primer mundo, pero sí resulta un poco preocupante. Yo no sé si desde World Vision se puede hacer algo, porque, claro, hay que respetar también la cultura de ellos, pero tampoco es muy justo para esas niñas. ¿Cómo vosotros enfocáis este tema? Bueno, es un tema muy sensible, pero, como todo, es necesario sacarlo a la luz en las formaciones, en las sesiones que hacemos dirigidas a los padres y lo que hacemos es informarles de los temores que han expresado sus hijos y, bueno, simplemente informarles y sensibilizarles sobre el impacto que esto puede tener sobre sus hijas. Porque, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Estas niñas, edades tempranas, ¿de qué edades? Matrimonios tempranos pueden ser a los 15 años, 16, incluso antes. ¿Cómo ves a estos niños de cara al futuro, Charo? Pues, de cara al futuro, estos niños son una fuente de esperanza, porque, en general, lo que sí vemos en los conflictos y en estas situaciones es que los niños tienen una gran capacidad de resiliencia, mucho más que los adultos y tienen mucha capacidad para sacar lo positivo de todas las situaciones. Entonces, son muy conscientes de las oportunidades que tienen, saben aprovecharlas muy bien y, sobre todo, crecen concienciados de cara a volver a sus países y a transformar la realidad de estos países. Así que son una fuente de esperanza, definitivamente. Nos quedamos con esa fuente de esperanza, por supuesto que sí. Charo, ya terminando el programa, ¿cómo podemos ayudar a estos niños y niñas desde aquí, desde España? Dándoles apoyo, dándoles todo el apoyo que estamos dándole a través de nuestros programas, pero para eso necesitamos la ayuda de nuestros padrinos, socios y todas las personas que quieran colaborar económicamente. Pueden hacerlo a través de nuestra web, www.wallvision.es o también a través de nuestro teléfono, 990-2022. Y eso nos ayudará a seguir trabajando y a seguir apoyando a estas personas. Porque Wall Vision, sobre todo, hay que decir que se encarga de apadrinar a los niños, pero a través de ese apadrinamiento de estos niños van a ayudar a esas familias y van a ayudar a esas comunidades enteras. Es un poco cómo funcionáis, ¿no? Sí, sí, sí. A través del apadrinamiento se desarrollan programas para toda la comunidad y a través de esos programas se benefician las familias y a su vez se benefician los niños. Bueno, lamentable que existan personas a las que la guerra y la pobreza les ha arrebatado hasta su hogar y más todavía cuando esas víctimas son niños. Sin lugar a dudas, muy importante la labor de ONGs como Wall Vision que están trabajando para ayudarles y darles esperanza. Muchísimas gracias, Charo, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Un placer. Y bueno, en estos momentos vamos a ir como siempre a nuestro espacio de En Pocas Palabras. Vamos a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Un refugiado se ve obligado a abandonar su país, su casa, su familia y sus pertenencias. Cada minuto ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra o la persecución. Un campo de refugiados se supone temporal, pero hay millones de refugiados perpetuos. Los niños son los más vulnerables porque los países de acogida los marginan. World Vision asiste a los refugiados cuando los estados no son capaces de hacerlo. Al apadrinar a un niño le estás asegurando atención psicológica, médica y educación. Es el momento de despedirnos por hoy, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar, como ya saben, de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto la página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos y además totalmente gratuitos. Y además de eso saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.